I am music Todos buscamos felicidad Y es algo muy difícil de encontrar Si no vemos más allá es por no mirar Escuchar tu corazón puede ayudar Sonríe al mundo, fiesta va a empezar Aplausos Te damos mucho feliz, te damos todo lo que eres feliz Si hay algo que sigue en tu casa en la calle o en otro país Es uno de los abuelos y padres y todas las familias en el fin Junto por los que no estamos, para que lo vean ahí Sigamos en el camino de las estrellas Junto por el sentimiento, no por la materia Alor en cada momento que la vida es la estrella Junto por el sentimiento, no por el sentimiento, no por el sentimiento Disfruta de la vida Un año más de consente Cuando el amor y amistad Y los corazones se siente Un viaje de la Navidad Una mirada inocente Un año nuevo fascinar Un mundo escribí en una fantasía Que los vocabilios de noche y día Acompañando esta melodía Todos bailando, todos cantando Tengo algo para ti, amor que sea el cielo siempre Lo es especial, buscada todo en ti Esa fantasía que no te se vive Y la familia se puede unir Imagínate, hacer feliz a ti lo que no a la vez O para no ser que yo y a ti Para este año mi deseo Que te haga fácil encontraros tú y yo también Ser feliz para la gente Disfruta de la Navidad Un año más de mi frente Para la amor, amistad Y los corazones se sienten Es la idea de la amigad Una vida en la inocente Un año nuevo a pasinar Un mundo termina una fantasía Que nos motiva de noche y día Aprenda cuando esta melodía Todos bailando, todos cantando ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!